El caso de Nicolás Petro estará en manos de la Dirección Especializada contra el lavado de activos. La Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo Garzón dispuso someter a reparto el conocimiento de las actuaciones contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Borgoz. Teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de delitos por los que se ha investigado y avanza el juicio oral, noticias criminales relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, el caso será asignado a la Fiscalía que por reparto corresponde en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales. Como consecuencia de lo anterior y para garantizar el ejercicio coherente y eficiente de la acción penal en los delitos conexos que se investigan, mediante resolución 00312 de la fecha se suprime el grupo de tareas especiales conformado para esta temática, manteniéndose el equipo de servidores, expertos y analistas con funciones permanentes de la Policía Judicial que han conocido estos actos investigativos para que continúe apoyando al fiscal que por reparto corresponda a su impulso.